Pues sí, tío, la verdad que escucha el disco y muy buenas instrumentales, muy buen sonido Pero al Will, no sé, tío, como que le falta algo, eh... ¿Cómo te lo diría yo? Eh... Le falta Flow, 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 Flow que sabrás Flow tenía en mi reboot de PAM Mis frases gordas, rocas de crack Las putitas del rap se las comen doblas, oh Quieren del pastel, pero ya no hay más Ya no hay lágrimas, solo hay páginas Afilas, no te imaginas en las coquedas, yo, oh Este fin de no salgo, me quedo en casa ahorrando Te pasas la vida creyendo en algo y acabas hablándole a un folio en blanco O tirado en un banco fumando, con una flecha y un arco O directo al estanco, si no me queda tabaco, saca el dinero del banco Dejo el micro temblando, el tuyo se está acoplando Me asomo al barranco sudando y gritando, no sé describirlo, no puedo evitarlo La boca me pierde, lo malo lo saco, la lengua me arranco Me subo al ritmo y lo parto, arriba ese puño, por lo bien alto Flow, 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 flow Flow, 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 flow Voy probanto, donde sabrás Estoy tumbado en mi nube en paz Mis dedos en nubes soy El agua que cubre las hojas de otoño Que baña en octubre y mugre Ven y cúbreme, sácame la tinta y tatúame Tuteame, si alguna vez te amé Llévame al infierno en busca de fe De cemento son las cárceles De cemento son las alas de los ángeles Así que traigoles, hipérboles Yo soy la raíz de los árboles El silencio del sabio, la miel de los labios La dios, la cruz de los clavos La evolución, la sensación de libertad Siendo un esclavo y se apaga la llama Me llama mi amo, David me reclama Yo ya ni me llamo y solo, solo, solo soy El viento que soplo cuando ya no estoy Flow, 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 flow Flow, 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 flow Flow, 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 flow Tú que sabrás Veneno en la piel como un sapo Lava ese flow con jabón de lagarto Si el ritmo está guapo me tiro y remato Remueven la mierda, carecen de olfato Yo vuelo a distancia, la falta de fe Te cobran la Fanta, el ron y el café Cóbrame el peaje y el IVA también Si estamos ya muertos antes de nacer Estaba en mi casa sin nada que hacer Me puse el repeat en el radiocasé Me puse a escribir pero luego pensé Que un vaso de agua no quita la sed Intentan fingir para ser Vamos a ver Si vas a acabar cada vez Me vas a pagar Pues no mares Hagamos jams como los de antes Dándonos amor Todos a la vez Con micros sprites o moviendo los pies Uno contra uno o tres contra tres Acuérdate de la primera vez Si eras un paquete y lo sabes No sé Yo cuido mis líneas más de lo que crees La mierda que cae sobre el papel Se trata de flow, ¿no lo ves? Flow 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 Flow